Música 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 ¡Hostia puta! ¡Ahí va! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos un día a la sala ¡Sata de Kani! ¿Qué tal? ¡Dios mío! ¿Cómo lo llevas? Un poco mal Hay un manco disparado... bueno Una novia Detrás de ti ¡Te piso eh! ¡No está muerto! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Dónde está? ¡Detrás! ¡Yo voy a curarme! ¡No! ¡Ah! Tienes que... vale Si quieres matarlos... Si quieres matarlos rápido Tienes que desmembrarlos ¿Vale? ¡Joder! Vale Estoy al límite de la muerte. Voy a curarme Esto sí que es un comienza saco ¡Joder! ¡Pero desde que hemos empezado a jugar eh! ¡Desde la nieve! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡No para! ¡Hostia! ¡Vaya pilla de muertos! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Joder! Nos hemos caído encima de los muertos Por cierto, si apuntas a un sitio Y pulsas espacio Utilizas el ataque secundario de tu arma Si pulsas espacio No, apuntas y pulsas espacio ¿Eso será para ti? Es que la principal no tiene ataque secundario Pero la otra sí Vale Bueno, ya lo probaré cuando haya alguien Hazlo ya, porque es distinto No vas a disparar Ah, digamos Es por si quieres tajar en vertical o en horizontal Ah, porque lo importante en realidad sí que... No quieres ir a por la cabeza Quieres ir a desmembrar todo lo que puedas Joder ¿Entendido? No son zombies a la vieja usanza No van a morir porque le pegues un tiro en la cabeza Tienes que dejarlos totalmente... Bueno, pues eso, les haces daño al cortarles algo Cuidado Tío, espera un momento Espera un momento, por favor Espera un momento ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¿De eso va este juego? Este juego para uno tiene que ser jodido, eh Sí Más que de miedos de tensión este Por lo menos el uno yo estaba acojonado Pero no de, uy, que tengo miedo Sino de, que me va a saltar, ¿sabes? Es que aquí se ve que va de eso, tío Mira, voy a ver este ¡Ay! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Dónde vas? ¡Mierda! ¡No! De nada Joder, gracias Por cierto, ¿te has fijado que no tenemos linternas? Pues sí, le estaba dando la F, justo ahora Pues si apuntas, hay linterna Pues voy a ir enfocándote Tienes que ir por ahí apuntando, si quieres el plus Necesito un mogollón de munición, tío Yo tengo Me pregunto si te puedo pasar munición No lo sé A ver, ¿te lo puedo pasar? No lo sé ¿Que hay un botón de inventario? Sí, con tabulación Yo me voy a estar ahí Bah, pues nada, no hay Bueno, no pasa nada Cuidado Espera un momento ¿Ves a ese tío? Espera un momento, espera un momento Ese se va a levantar, ¿verdad? Sí Vale Oh, oh, haz uno a uno por aquí Tío Ahí ¿Dónde está? Este arma es una mierda Este arma es una mierda, Isaac Ya te estás cambiando de arma Ya como pisotea Voy a cambiarme de arma, tío Ostras Ya le he dado Da igual Yo me acuerdo, seguro Atento al oído Quiero decir, estad atento Porque ya has visto que nos han venido por... Aquí hay un ascensor Oh, 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 oh Tengo miedito Ven aquí que hay cosas Joder Munición, creo que era Sillas ¿Quieres una silla? A ver... Ah, mira, munición Una silla Sí, uh, sillas Muy bien Sí, tío, a mí me hace falta una A ver si puedo... Ah, sí, mira Pan, pero no me dejan cogerla Qué lástima ¿Para qué querrías una silla en medio de un apocalipsis ideológico? Ideológico Pues no lo sé Bueno, pues tomemos el ascensor Para sentarme No hay nada como tomar un ascensor Este juego sí que te tira muchos ascensores, eh ¿En serio? Sí ¿Qué estás? ¿Aquí todo el rato? ¿Dónde están en este edificio? No Bueno, no lo sé Bueno, no lo sé Vosotros salid de la ciudad Eh, sigue el tren Hemos ido a la vez en plan... ¿Qué? ¿Y cómo coño vamos a hacer eso? Pensad algo Nos vemos en las vías Vale, tendremos que retrasar el tren seguramente Que vaya más despacio No lo sé Vale, largámonos Pasa Por aquí ¿Conoces el camino? No Uh, tienda de ropa Esto me da grima ¿Municaron en una tienda de ropa? ¿Pero dónde hemos llegado, tío? No sé por qué, pero esto me da grima ¡Uy, bueno! ¡Oh! ¿Quién quiere un dulce? Yo, yo quiero un dulce Pues ven que este tío te lo da Mira, compra dos y llévate una gratis Me encantan las ofertas ¿Qué es esto? Es una barrita de... Uy, 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 que se mueve Sí, sí, esto es muy tecnológico Estamos en el año dos mil y pico Dos mil y pico Mira, el café Me recuerda mucho a Londres, tío Parece que estemos en Candems ¿También hay monstruos en Londres? Eh, eh, acabo de ver algo Sí, está aquí abajo, está aquí abajo No, había uno arriba Ya lo sé, pero me ha bajado Recarga, maldito, Isaac ¡Ah! ¡Dios! Cargaste todo ese, que lo habrá garantizado Tengo los extremos detrás también Sí Este juego es muy difícil, eh Difícil, dice ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! Cargaste una persona O un ser a pisotones, tío Tiene que ser... No sé si me has jodido Para él o para ti Hombre, pero el pánico, ¿sabes? En plan, hostia, gas No tengo más... No tengo más preocupa la munición ¿Qué? No, botiquín, botiquín, vale Eh, la música no me tranquiliza Corre, tío, corre ¡Vámonos, sí! Aquí están los trenes Teníamos que ir a lo del... ¡Ah! ¡Socorro! Joder ¿Me ha lanzado algo? Los tentáculos Algo me ha dado, tío Este tío se parece mucho a James Bond Caleb Mendoza Tienes un chito parecido a... ¿Tienes una llave inglesa? Tío, no pega nada Un traje con una llave inglesa ¿Por qué no? No sé, pero los fontaneros... Es el fontanero El fontanero llega a la ciudad Ahora más arreglado que nunca A ver... ¡Vamos! La munición se te va enseguida, eh Es que no hay nada de munición ¿Te imaginas el fontanero? Esto puede pasar en el futuro Cúrate, tío Que te estoy viendo jodido Esto puede pasar en el futuro, tío Que los fontaneros a demanda de las... ¡Hostia, hostia! De las clientas, pues... Se vistan de una manera más... No sé Arreglada Y... Pero si estoy bien de vida ¿Por qué me dices que estoy mal? Pues a mí me salía que estabas jodido Mira, mira... Ah, no Lo que sale jodido es de... Sí, del... Estasis este que llaman No sé cómo llaman en español Es que el primero juego en inglés Cústia, creía que te había lanzado a la puerta, tío Tío, sí que hay corriente en el pasillo Y eso a veces pasa, tío Nunca te ha pasado que abres una puerta y... Si va a salir la puerta y entra... ¡Ah! A mí eso me pasa cuando... Intento salir de la habitación en invierno, tío No lo sé Espérate ¿Eh? ¿Para qué te quitas la escafandra? Podemos poner en marcha a uno de ellos La escafandra Busca el motor por ahí Venga, no tenemos tiempo para esto Ya has oído, busca el motor, tío ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cosas raras? Apunta y pulsa de C ¿Y pulsa? Pero a este, a esto ¿Ves mi rayo? A eso A lo que es azul Ahí está Y acóplalo al otro Ahí está Ahí, 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 ahí El primer juego... El primero y el segundo, de hecho Tenían como puzles, entre comillas, así Ah, qué bueno Vale, y ahora supongo que... Que queremos sacar esto, ¿no? ¿Esto es la locomotora? Sí Sí Pero tenemos que enviarla para allá... Correcto Tenemos que sacarla... Pero aquí esto... Ah, lo puedes hacer así, como así Sí, vamos Y entonces tengo que... Ahora hay que meter este vagón, ¿no? Perfecto ¿Tienes tú o lo hago yo? Lo hago yo si quieres Venga Pero... Apártate de ahí Ah, sí, me gusta Ah, sí Lo que me extraña es que... Mira, aquí hay... Hay... Lo diré... Taquillas, tío Hablarás... Bueno Pero ahora no puedo... ¡Mierda, ostras! ¿Bichos? No, pero casi me... Estallo, tío Qué puto susto me has dado, tío Ha sido un plan monstruo Un susto a la locomotora Pero... Ya verás mi pantalla, tío Pero parece que me va a enchazar el cuerpo Bien, Norton Tren montado y listo para dirigirse a la puerta... ¿Tú qué es, tío? ¿Cómo se llama, tío? ¿El transiberiano? ¿El Polar Express? ¿Vamos a ir a ver a Santa Claus? ¡Súbete! Será complicado A sube No, no, espera Quiero ir a las taquillas Ah, sí Lo tengo todo lleno y son muertos ¡Eh, eh, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡No jodas! ¿Qué? ¿Eres malo? No queda mirando Tenemos que irnos Tenemos que irnos ¿Qué hay unos? Vámonos Vámonos Venga, va ¿Vas bien? Sí, vámonos Cardinal ¿Puedes decirme algo de la desaparición de Ellie? ¿Ahora mismo? ¿Dónde la vieron por última vez? ¿Podría seguir con vida? Estábamos en la estación Keyhole Realizó un ultrasalto a unas coordenadas secretas y perdimos el contacto Tiene agallas Imagino que seguirá con vida Y muy cabreada porque aún no la hemos encontrado Están hablando de Ellie Ellie es la compañera Me suena que sea la compañera de este tío y que él estaba enamorado de ella Porque, vamos a ver No es... Era como algo mutuo, ¿no? Pero como este tío está... ¡Hostias! ¡Oh dios! ¡Tío, tío, 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 tío! Vale Como Isaac está un poco trastornado, ¿vale? Sí Y todavía le costó superar lo que viene a ser la muerte de su antigua novia Sí Cuidado Pues... De hecho el segundo juego va en torno a eso Que sabes que está muerta Pero te sigue apareciendo su imagen No jodas Sí, el segundo juego está muy muy bien Y... Y nada, eso Supongo que al final habría... No lo sé, diferencias o algo y es por eso que no están juntos Pero vamos, la tía era en plan soldador Vale Vale, vale Que Isaac tiene la cabeza hecha, vamos Pues al menos en el segundo juego sí Ahora no sé cómo será en este, ¿no? Pues fíjate lo que le está pasando, ¿sabes? Como para no estar trastornado Sí, pero todavía no tiene así... No has visto nada raro, ¿no? Tú Hombre Vaya, si una guerra nuclear de estas... No, me refiero a imágenes raras Es que le solía pasar como migrañas y demás De momento, no Pero a lo mejor no le ha dado tiempo, ¿sabes? O sea, la gente se va Cuidado, te voy a poner de la izquierda Juf, mira cómo se va Joder ¿Viene más gente? Corre Vamos, 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 vamos ¡Ya llego! ¿Y yo? ¡Tú te has caído! ¿Me has salido que te has caído? Que te he visto un pie tuyo Ah no, ya estarás ahí arriba Ese eres tú ¿no? Mucho más rápido, sí. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Tengo que pulsar, eh! Yo también tenía que pulsarla. Pues menos mal que uno de los dos lo ha pulsado. ¿Tú has llegado a pulsarla? Sí, sí, claro. ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué comienzo, chaval! ¿Cómo está el juego? Interesante, eh. Bastante movido, tío. Ahora supongo que nos contarán un poco la historia más tranquila, ¿no? Y más profunda del juego. No lo sé, no lo sé. Lo que tú has dicho, así, de lo más profundo de Isaac. ¿Tengo la cara quemada? ¡Qué guapo! ¿Lo dejaste atrás? ¡Está muerto! Danik lo mató. Sí. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Hombre. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. ¿Carver? ¿Se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has visto. Bueno, pues nada. Estamos solos en esta aventura. Se oye simpático, ¿eh? Sí, como en la vida real. Una vida real te podría pegar tiros. Si pudieras, tío. Míralo. ¿Te he dado? Venga. A ver. No, no me hagan. Claro, no me hagan. Tira la cabeza contra una mesa. No. Antes me desnucaré yo solo. Aquí hay vida. Después de la muerte. Pues sí. Coño, tío. Todo el mundo tiene fotos, tío. ¿Y esto? Por ahí, por las camas. ¿Dónde está, no? Estoy de patrulla. Sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Ah, mierda. Es papá. Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? Aguanta jugar mientras John vestido en la nave. ¿Un soldado? John, te idolatra. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irte. Te quiero. Eso es del mío, ¿eh? Eso es del tuyo, sí. Hostia, puta. Me da penica. Se ha quedado sin hijo ni... Hombre. ¿Qué? Joder, eso lo quiere jugar. ¿Qué? Que el hijo murió y la mujer también. ¿Y que estaba escuchando una grabación de él? ¿Una grabación? Sí, joder. Un uniforme. ¿Cuánto un traje, sí? O dúchate. Tú eres el de las señoras. Callate. Bueno, aquí por lo menos no hay monstruos. Eso es lo que dices tú. Pero se supone que estamos a salvo en esta nave. ¿Seguro? Que por cierto, desde fuera parecía bastante más pequeña. Ven aquí un momento, ¿qué hay? No, es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Está todo bloqueado. Instinto. Por eso, porque por donde voy no está bloqueado. Instinto, ¿qué? Básico. Joder, no quiero ver. Y también pulsar el botón B. Eso ayuda. Esperando al compañero. El compañero está aquí, hombre. Además, has desaparecido en mis narices. Soy un fantasma de una dimensión paralela. Este juego, tío, me está volviendo loco. Estamos en Stargate. Sí, un poco, ¿no? De rollo... ¿No te molaría, tío, pegarte un viaje espacial? Me acojonaría mucho. A mí me encantaría ponerme, ¿sabes? En plan de... Cuando está despegando, tío. Hostia, cuidado. Sí, cuidado. Como que controlo yo la nave, ¿no? Cuando está despegando, tío, y te ponen a hipervelocidad hipersónica. Este lugar parece un desguate. Más bien, un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. ¿No era de hace 200 años el chaval este que el otro le pegó un tiro? ¿Estamos viajando aquí? No, lo que sucedió en la intro del juego sucedió hace 200 años o algo así. ¿Son balizas? Oh, vale. Entonces esto es de aquella época. No, esto es de 200 años después del chaval ese. Correcto, por eso. Estos nuestros espaciales son de aquel entonces. Oh, minas. Oh, qué bien. Estamos muertos, ¿verdad? Sí. ¡Joder! No, no, no. O sea, ya no puedes escapar. Si el espacio se te rompe una ventanilla, tío, lo has cagado. Y además, ¿puede haber fuego en el espacio o no? Pero hay oxígeno dentro de la nave. Joder, ¿dónde, dónde? Venga, dale, dale. Desde que soy el puto amo y tú eres una mierda. ¿Ves? Venga, va. Tío. Ya los hemos visto antes dónde estaban. Al menos hay un tío con cojones a bordo. Y soy yo. Y no es el capitán. Oh, 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 oh. Necesito activarme la gravedad. No, no estoy controlando nada, creo. No, no, no. Esto es... Oye, está crujiendo el suelo. Pues corre. Corre. Corre, corre, corre. No voy a llegar. El que no llega soy yo. Que estoy por detrás. ¿En serio? Sí. ¡Táate prisa, tío! Corre. ¡Vale! ¿Y yo dónde estoy? ¿Estás ahí? Te veo. Sí, te veo. En algún sitio. Aquí estamos. Solo hay un traje. Yo ya llevo. Ah, vale. Claro, lo único que no he llevado. ¿Y para qué me acompañas? No lo sé. ¿No quieres que te viste, capel? Joder, date prisa, tío. Nos hemos ido... Estamos en espacio, ¿verdad? Ah, mira esto, yo. Ey, el casco. Ahora sí que lo controlo o no? Es que si eras tú controlarlo así. Ahora sí. Vale, ya no he conseguido. ¿Sabes? Ya no he conseguido. Vale. ¿Dónde hay que ir? Propulsar con mayúscula. Vamos para allá. Vale. Ya veo la sala. Vale, tú tienes que tirar de una de las dos flechas. ¿Para arriba? Vale, tú a la de abajo, ¿vale? Uf, pues se me acabo de ir arriba. Cuando tú digas. Espera. Eh, con la C, ¿verdad? Con la F. Vale, ya. ¿Lo tienes? Sí, ya lo había hecho. ¿Y esto qué es? ¿Para activar? Suelta, sí. Suelta. Es que he perdido, tío. Ah, vale. Necesitas mi ayuda. ¿Sí? ¿Con qué? Con esto. ¿Con qué? ¿O no? No. A lo mejor te tienes que acercar. Ah, vale. Ya está. Ah, muy bien. Estamos volando. Madre mía, tío. ¡Ostras! Sí, lo estoy controlando. Y yo también. ¡Adiós! Me he muerto. ¿Qué has hecho? Me he muerto. Pero, tío. ¿Cómo te mueres tan...? Es que no sabía qué había que hacer. No comerte las cosas. Vale, vale, vale. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. ¡Ostras! Minas. Ya, ves que yo ando. Me he comido una. Eso no lo has muerto tú. Porque me has empujado, tío. Has aparecido y me has... Que la culpa es mía, ¿no? Venga. Pues sí, sí que lo es. No sabes volar en el espacio, tío. No sabes volar tú. No, ¿quieres dejar de chacarte contra mí? Joder, ¿y qué quieres que haga? Ya veo que hay minas. Me cago en... Me voy a comer algo, eh. No, aguanta. No. Sabes que puedes disparar, ¿no? Hacia delante. No, no sabía. Pues ahora lo sabes. Me lo como. Si pulsas mayúscula aceleras. Ya lo sé. Pero no sé si es mejor. ¡No lo sé! Tú sobrevives. La música, tío, acompaña. ¡Ah! Esto me recuerda un poco al juego que jugamos. Aquel alemán... Que se llamaba... De aquella manera. ¿La superfall o algo así? Lo tenemos, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¿Qué? ¡Ponte detrás de él! ¡Ponte detrás de él! ¡Oh! ¡No la tengo! ¡La tengo! ¡Hay que controlarla! ¡Proposores, al hombre! ¡Se ralentiza! ¡Dale! ¡Míralo! Tú dando vueltas por ahí. ¡Uf! ¡Qué marea de juego, tío! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Me está gustando mucho, tío! ¡No lo repitamos! ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? ¿Tenemos que seguirlos, no? Sí, tenemos que... El SOS de Ellie viene de ahí. Así que esperemos que sí. Vale, vamos bastante lentos, pero mejor. Mejor que ir contra minas, ¿no? Ah, que hay oxígeno. Vale. ¿Ves el temporizador que tienes en la nuca? Sí. Parece que no hay energía. No hay forma de activar las puertas de carga. Creo que hay una manivela en la otra puerta. ¿La ves? Ahí. ¿Esta? ¡Ay, Dios! Esperé si puedo entrar. Sin gravedad es bastante difícil. Aterriza. ¿Cómo? Con alt. Vale. Vale. ¿Ya está? Sí. Con F. Apunta y F. Aléjate un poquito. No te comas la manivela. Ahí. ¿Ves? Vale. Lo pillas, ¿no? Lo que esté en azul suele ser F. Ok. Vale, ya estamos. ¿Tú cómo andas de vida? Yo, mal. Yo bastante bien. Tenemos oxígeno. ¿Un polvo? ¿Hay rastro de Ellie? No. Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Vale. Hay que ir por aquí. Intentaré abrir las puertas de carga. Espera. Ten un arma a mano. Todo está perdido. ¿Nos damos media vuelta y no volvemos con las minas? ¿Eso? ¿O dejamos el capítulo de hoy hasta aquí? Sí. Venga, pues lo dejamos aquí. Bueno. Pues ya continuaremos en el próximo capítulo. Hasta la vista. Adiós. 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 Gracias por ver el video.